¿Hemos leído en la prensa internacional que el chavismo arrasó en las elecciones regionales del domingo? ¿Que obtuvo el 75% de las gobernaciones y ganó por más de 9 puntos? No. Los titulares han sido otros. Comicios con sombra de fraude, graves sospechas de la oposición por resultados en Venezuela. La oposición venezolana es, una vez más, fuente informativa y línea editorial de los medios internacionales, aunque en este caso todo sea un globo. El Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica, CELA, certificó el citado proceso electoral. Se han realizado 14 auditorías con presencia de testigos de la propia oposición y en las próximas semanas se auditará el 100% de los votos, a petición del gobierno. 876 fiscales velaron por el derecho al voto en las elecciones más pacíficas que se recuerdan. La oposición no ha presentado ninguna prueba, ni una. Lo que no ha impedido al diario español ABC publicar un editorial titulado Maduro ensucia las urnas otra vez. Univisión nos decía que el chavismo se proclama ganador de las elecciones regionales en Venezuela y la oposición denunciaba fraude. No, no. El chavismo no se proclamó ganador. Fue el ganador rotundo. Probado y auditado. Mientras, la oposición venezolana desesperada ha reclamado en un comunicado a Washington y Bruselas más presión y nuevas sanciones contra su propio país. La Unión Europea ya las prepara. Para que la opinión pública las encaje sin pestañear, son tan necesarias las mentiras de la derecha venezolana como los titulares tramposos de los medios internacionales.